Hola, 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 Edwin Ortega con otro video más de lo que es el cultivo de sábila o aloe. Como pueden ver señores, aquí estamos haciendo un cambio, un cambio de tubo que se nos explotó. Cuando hay una explosión, pues reunimos el equipo de riego y entre todos colaborando, pues cambiamos la tubería, ahí estamos, ahí estamos, rumbo a ver si conectamos el tubo, ya está cambiado, que cambiamos las gomas, ahora vamos a ver si introducimos el tubo, como pueden ver, todo el mundo colaborando, ahí estamos, ahí estamos dándole para afuera el tubo, para que el tubo busque, ahí están, ahí están los muchachos, ahí está el equipo de trabajo. Cuando se nos explota un tubo en cada área, nos reunimos todos para resolver el problema. vanlo ahí muchachos, ahí viene el tubo, ahí viene el tubo cerrando, ahí lo traen, viene cerrando, ataca el tubo, por completo cerró, ahí cerró el tubo. Luego, ya del tubo estar cerrado y cambiado, le vamos a poner la abrazadera, vamos a poner la abrazadera, vamos a poner la abrazadera, como usted quiera llamarle, ya estamos en el punto final, porque ya estamos poniendo la abrazadera, bye bye.